Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es una noche más aquí en Tocándote Más, Tocándote Más, Tocándote Más. Mi nombre es Antonio Cortés. Y el mío, Javier Oseguera. Hermanito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, hermano. ¿Cómo estás tú? Todo bien, aquí ya una noche más, ¿cómo se llama? Aquí en cabina, otra noche especial, por lo que estoy viendo. Como siempre, es para nosotros un gran gusto poder estar aquí nosotros transmitiendo. Y la verdad es un gusto porque hoy tenemos, bueno, tenemos a un invitado internacional, pero que nos viene acompañado otro amigo que ya también nos hizo el favor de estar aquí en el programa, que es Richard Rubí y Perlem. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias, bienvenidos. Saben que esta es su casa, Richard, tenerte otra vez aquí es un placer. Gracias. Hermano, bienvenido. ¿Algo que le quieras decir a la gente? No, encantadísimo de conocer México. Es mi primera vez. Muy eufórico, muy feliz de conocer un poquito de su cultura, ya que desde hace muchos años siempre he seguido muy de cerca toda la cultura musical de este país y nunca deja de sorprender, como nuevos, como antiguos artistas, la música acá es una belleza y encantadísimo, encantadísimo de estar aquí y poder interpretar y aportar un poquito de mi esencia en esta música tan bonita. Claro. Bueno, ahorita no comentamos exactamente de qué país vienes, de qué país nos visitas, porque es internacional. Soy de Colombia, soy de Colombia, sí. Es correcto, nosotros ya sabíamos que eres de Colombia. Platícanos un poquito cómo inicias, en qué momento decides dedicarte aquí a los medios, bueno, no a los medios, sino a la música como tal. Bueno, generalmente soy hijo de un músico, aficionado, le encantaba mucho la música, me imagino que en su tiempo también lo quiso intentar profesionalmente y me quiso inculcar esa misma filosofía musical desde muy niño. Siempre él fue mi profesor y me enseñaron a cantar y poco a poco fui creciendo, como cantando en lugares pequeños, buscando oportunidades, hasta que un día con mi padre llamo la oportunidad de participar en La Voz Colombia, en La Voz Kids Colombia 2015. Y nos fue muy bien, participamos y llegamos a la final del concurso y ahí empezó mi carrera ya profesionalmente, después hice parte de una agrupación que era como una boy band, de las cinco mejores voces de varias generaciones de La Voz Kids. Y giramos un par de años casi toda Latinoamérica y íbamos a venir acá a México a hacer nuestra gira, pero nos agarró pandemia y no nos dio la oportunidad de llegar hasta acá. Ese nos pasó a muchos, ¿no? La pandemia nos detuvo varios proyectos seguramente, sí. Ahora sí que lo dijiste muy bien y lo dijiste en un corto tiempo, pero nos encantaría que eso fuera desmenuzadito, ¿no? O sea, cómo es La Voz Kids en Colombia, qué proceso sirvaste, cuántas veces estuviste en escena. Fíjate, yo a Ferlem, por una casualidad muy grande, di con su video en La Voz Kids justamente y empecé a seguir su trayectoria dentro del programa. Claro. Y yo le escribí a él, pero por ser menor de edad yo terminé hablando con sus papás, en los que acordamos de que yo lo moviera acá en México. Afortunadamente estuvimos trabajando y desafortunadamente no habíamos logrado poder tenerlo aquí en México y para mí es con orgullo muy grande. Sin duda. Tenerlo aquí en México, además de ser un gran cantante y bueno, ahora sí que nos platique ya su experiencia dentro del programa desde que llegó la primera vez, qué pasó y todo. Sí, cómo es el proceso, porque por ejemplo, aquí el proceso en lo que se puede decir que es muy similar en la academia, por decir algo, sacan como una convocatoria, tú vas a hacer casting y de ese casting te eligen, ¿no? Exacto. A nosotros en Colombia es común y corriente, así como acá, lanzaron su comercial por televisión, Caracol es uno de los canales más grandes de Colombia, entonces era muy fácil llegar a todos los ricos del país, solamente se hacen audiciones digitalmente, digitalmente. Te dice un formulario, tú lo descargas, anexas el video como te lo piden, demuestras todo tu potencial y al mes aproximadamente te llaman y te dicen si pasaste o no. En caso tal de que pases, por tus propios medios tienes que hallar la economía suficiente como para que de cualquier parte de Colombia ir hacia Bogotá, que es la capital. Ajá. Y ya ahí decían cierto punto de encuentro, en este caso fue un hotel muy conocido de Bogotá, eran 35 mil, 40 mil niños, 20 mil niños, no recuerdo, pero eso eran cuadras y cuadras y cuadras de gente. Guau. Y de todos esos miles de niños que habían, solamente pasaban 100, de esos solo pasaban 100, pasamos los 100, de esos 100, ese mismo día nos hicieron casting a todos nuevamente, ya solamente profesores, que casualmente después nos íbamos a dar cuenta que ya eran los coach del reality, más no ya los coach que tú ves por la televisión, que en ese momento era Maluma, Fanilu y Andrés Cepeda. Guau. Entonces, ingresamos los 100 niños, nos hicieron casting a todos y nos dijeron listo, váyase para su casa y nosotros le decimos si pasan o no. Ajá. Nosotros te llamamos. Sí, no nos llamamos. Sí, claro, clásico, ¿no? Clásico, clásico. Sí. Y como nuevamente como a los 20 días te llaman y, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me dijeron que pasé, a mí solamente me dijeron como que vamos a ir a tu casa, vamos a grabarte como tú vives, como vas a estudiar, como desayunas, almuerzos, cenas, como juegas. Con los animalitos, con lo que hagas, vamos a grabarte todo durante tres días, pero eso no significa que pases. Claro. Pero pues obviamente eso es mentira, ya es, ya has pasado. Obviamente yo no lo sabía en ese momento, entonces me grabaron normal esos tres días, súper bien. Después viene como el conductor del programa, que es Alejandro Palacios en ese momento, y llega ahí, el show, como que, hola Ferlen, ¿qué más? ¿Cómo estás? Mírale. Te pasan un iPad y ahí dice, felicitaciones, todos se la escuchan en las audiciones así, que es de la voz kids, y ya, la euforia. Automáticamente al otro día viajas para Bogotá, empiezan las audiciones, son los 90 niños, pasan, salen, y quedan como, como 70, creo. Ajá. Y esos son los 70 con los que ya hacen todo el reality. Ok. Entonces ya empiezan la primera batalla, la segunda batalla, la super batalla, las galas. O sea, en el reality hay 70 niños. O sea, de esos 70 niños van, ya después van sacando, yo imagino que cada, a la semana, cada 15 días. Todos tienen la misma cantidad de concursantes, como Malú, Mafanilú y Andrés Cepeda. Ok. Y empieza uno a competir con todos, por ejemplo, mi programa duró cuatro meses, cuatro meses y diez días, creo. Y ya, ah, bueno, primero cantabas y te mandaban para la casa, y a los ocho días, como eran tantos niños que audicionaban, pues a los ocho días te volvían a traer. Ok. Pero... Igual durante ese proceso, tú solventabas los gastos, o ya al estar dentro del programa, ya te daban algún apoyo. Claro, ya al entrar al programa, al ser parte ya, desde el primer día, te pagan absolutamente todos los mejores hoteles, el mejor trato, los buenos. Órale, que chido. Muy bien. Para ti y para tu acompañante, siempre es muy bueno. Mis papás, por ejemplo, en ese momento se turnaban, a veces iba mi papá, a veces iba mi mamá, y ahí. Y, por ejemplo, ahí de repente vemos también ya cuando vas a cantar y eso, digamos que detrás de cámara se ve toda tu familia, ¿no? Exactamente. O sea, no nada más tu papá o tu mamá. Ajá. Ahí, ¿qué onda? La familia se iba por sus propios manos. Ok. Ahí se iba a quien quiera ir, entonces ahí se tornaban mis familiares los que querían ir, y pues por la fiebre de aparecer por televisión. Ni apoyarme y toda esa cosa, entonces fue muy bonito. Lo que sí nunca pensábamos era que íbamos a llegar tan lejos, pero pues todo fue sorpresa, todo fue poco a poco, y en la parte donde, o en la zona donde yo vivo, pues nunca había pasado, por ejemplo, que alguien de nuestra ciudad, o nuestro distrito, o municipio, como le llaman acá. Ajá. Pues nunca había sucedido que un chico pues alcanzara, al menos ir a la televisión. Claro. Entonces fue algo muy bonito, pues pasar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Y que te apoyaba toda tu, donde tú vivías, ¿no? Sí, claro, es un cambio tremendo. Yo fui de las personas que no tenía un círculo social, yo era una persona muy tímida, y cuando salí del programa tenía clubes de fans, ya los seguidores ya no eran los diez, sino que ya eran treinta mil, cincuenta mil, sesenta mil, entonces ya fue muy bonito. Y sí, así es el, todo el trámite de La Voz Kids, pero sí es una experiencia muy bonita y muy difícil, mucho talento. Claro. Son niños impresionantes. Y sí, todo chido, como dice usted. Y cuando ya termina el programa y todo, ¿cómo fue que se da el siguiente paso de que alguien, pues famoso, decide armar a una boy band? ¿Y cómo fue que te llamaron? ¿Cómo fue que se hizo? ¿Qué pasó? Bueno, como ustedes entenderán, pues en un programa así de famoso, pues uno acapara las miradas de muchas personas, empresarios, pesqueras, hay muchos, ¿cómo se le puede llamar? Hay muchas opciones, muchos ofrecimientos, muchas oportunidades. Como todo, como todo, siempre hay personas que te dicen la verdad, como hay gente que no, entonces hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de propuestas. Pero llegó un manager y nos dijo como que vamos a armar una boy band, van a ser cinco jóvenes, vamos a escoger los cinco mejores de las Voz Kids que habían en ese momento, creo que habían cuatro o tres temporadas. Ok. Entonces querían escoger solamente hombres bajo ciertas especificaciones que fueran como altos, dueros y que cantaran súper bien, esa era la principal cuestión. En mi caso, llegaron hasta mi casa y me mostraron el contrato y me dijeron, mira, lo que pasa es que Nacho, ah, bueno, ya ahorita ya volvieron Chino y Nacho, entonces, bueno, ellos son los dueños de la agrupación, se tiene tanto y vamos a hacer tanto, entonces, dime si quieres o no. Y nos reunieron y casualmente habían varios amigos de la Voz Kids, entonces fue muy sencillo llegar, acoplarnos, grabamos nuestra primera canción, nos fue muy bien. Las fans de todos por individual se unieron y todo fue muy bonito, fue muy sencillo hacer shows, bueno, en Bogotá, ¿no? En Colombia, que era donde más éramos conocidos. Y trabajamos cierto tiempo, por ahí un añito, buscando oportunidades, invirtiendo mucho en una agrupación, pues porque ustedes saben que la carrera de la música económicamente es abismal. Claro. Entonces, así mismo se hizo una gran inversión, hasta que nos fue yendo mejor, Maluma quería mucho a los muchachos, nos apoyó mucho y abrimos un concierto en el Movistar Arena cuando se inauguró en el Fame Tour de Maluma. Ok. Y abrimos el concierto súper bien y ahí ya, desde ahí siempre fue ganancia para la agrupación. Claro. Empezamos a dar muchos shows, nos apoyaban muchísimo, después lanzamos otras dos canciones, alcanzamos por fin nuestro primer millón de views, después nuestros dos millones de views. Entonces, fue cogiendo mucho más fuerza la agrupación, empezamos a girar por toda Latinoamérica, Chile, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Costa Rica. Bueno, el grupo era muy bien aceptado, Argentina fue el país donde mejor nos iba. Ok. Brasil también, cantidad de fans, fuimos top uno en varias radios de Brasil y ni siquiera lo sabíamos. O sea, son un poco de sorpresas muy bonitas y cuando íbamos a venir a México, yo fui el primero en decirle a Javi, mira Javi, esto. Nos vamos a conocer. Nos vamos a conocer, nos vamos a estar, esto. Yo inclusive le había dicho a mi manager, yo tengo un contacto, yo tengo un amigo para que te pongas en contacto, para que trabajemos todos juntos. Me dijo, listo, dale, yo no sé qué. Y estábamos en Argentina y pandemia. Wow. Pandemia y la pandemia nos hizo perder una cantidad abismal de dinero. O sea, algo increíblemente grande. Claro. Y estuvimos un año sin vernos, pues todo el año que duró la pandemia en Colombia fue bastante largo, no sé cuánto fue acá. Aproximadamente sí, también como unos… Dos años. Dos años, ¿no? Sí. Bueno, que ya cerramos, pero ya la gente como a los… o sea, más o menos yo creo que empezamos nosotros en marzo del 20, en marzo del 20. Yo creo que para enero, marzo del 21 ya medio se empezaban a mover un poquito las cosas, ¿no? Sí, allá en Colombia fue fuertísimo. Claro. Laboralmente fue muy complicado, la pérdida fue muy grande. Sí, no. Fue excesivamente grande. Y pese a que llevábamos ya unos dos años muy buenos de carrera, fue imposible retomarlo y culminó la agrupación creo que un año y medio después. Ok. Entonces, cada de los muchachos tomaron rumbos diferentes y ya, esa es la historia de la agrupación. Bueno, pero algo que, bueno, yo ya lo sé, pero que la gente que nos está escuchando o viendo tal vez no, tú tuviste la oportunidad de tener acercamiento con los coach, como fue Fanny Lu, como fue Maluma y en algún momento alguna participación o una pequeña participación o una pequeña audición con Vives. Con Carlos Vives. Platícanos, sí, claro. Sí, sí, hemos, bueno, pues, es que la música es una belleza, o sea, cuando empiezas a tener muy buen auge te relacionas con, ya, con los grandes. Claro. Creo que conozco a todos los artistas de Colombia en su gran mayoría, todos más particulares que otros, pero no, súper bien. Por ejemplo, en La Voz Kids, yo, bueno, el regalo más grande que puede recibir un concursante es los seguidores en redes sociales, la fama, el reconocimiento, que todo el mundo te conozca, la facilidad de conseguir shows. Claro. Como de hacer tu vida económicamente un poco más fácil y abrirte los caminos, darte una oportunidad en la música, que es lo que hace un programa de televisión. Pero no sé si tú recuerdas, Javi, si estuviste viendo La Voz, a mí me dio Fanny Lu la oportunidad de hablar con Luis Fonsi. Así es. Entonces, Luis Fonsi es un referente a nivel personal muy grande. Claro. Yo recuerdo que lo primero que me dijo fue, como que, no, Dios, ya quisiera yo a tu edad cantar de esa manera, yo ahí me, no, yo ahí ya dejé de existir. Te levaste. Sí, yo no. Era el comentario que estaba esperando toda mi vida, ¿no? Sí, no, eso fue, para mí fue el regalo más lindo de La Voz. Claro. O sea, yo siento que ya con eso ya no me importaba ni siquiera ni ganar ni llegar a la final, sino que ya, pues, cosas muy lindas, pasan cosas muy bonitas gracias a ese programa. Y desde ahí, pues, a nivel personal ya tomé la música de una manera ya más profesional, invertí todo mi tiempo, dejé todos mis estudios por la música y para que ha sido una carrera muy bonita. Y no, y nada fácil, ¿no? Porque. No, claro. No sé, lo contó ahorita en 16 minutos. Se oye fácil. Y dicen, pero ¿cuánto tiempo pasó para poder contar eso en 16 minutos, no? Claro. Y digo, sí, pues, como él dice, los programas te abren puertas, pero también a veces te las cierran, ¿no? Porque según, como le caigas a la gente o como según, porque es lo que platicábamos ayer con otro amigo nuestro, de que cuando llegas a una cierta fama es un arma de dos filos, ¿no? O sea, porque puedes, como vuelvo a repetir, caerle bien a la gente, caerle mal, y tienes que estarte cuidando constantemente de todo. Claro. Absolutamente de todas las cosas que te pueden dañar. Y estábamos preguntándole a Ferlem qué tan, tan seguido se ponía o preocupado se ponía a estar pensando todo eso o dejaba fluir su carrera, pero pues que lo conteste otra vez aquí, ¿no? Claro. Pues, pues como todo, o sea, todo, uno, pues, bueno, ya al ser vez primera, pues, es muy nuevo todo lo que te sucede, pero, pero es cuestión como de principios, ¿no? Es, hay que tener siempre como la mente fría a muchas de las cosas que conoces, porque en este mundo, o sea, en este mundo musical se ve mucho las cosas malas, las cosas buenas, que tienes que estar pendiente aquí, pendiente acá. O sea, hubo un momento donde ya no podíamos salir solos a la calle, no podíamos hacer absolutamente nada, porque, porque luego, luego aparecían en redes sociales fotos de que estaba alguno de los muchachos en algún centro comercial tomándose fotos con las niñas o alguna cosa, y nos regañaban fuerte. Entonces, era mejor quedarnos en la casa, pero, pero pues, como que le vas cogiendo el hilo, le vas cogiendo como el, como el gancho. La manera de cómo poderlo hacer. Sí, como que te acoplas poco a poco, pero siempre llega un punto donde se vuelve supremamente agotador. Por ejemplo, en las giras eso es impresionante. Uno siempre dice como que la vida del artista, qué bonita la vida del artista, que muchos viajes, muchos lujos, comidas bonitas, ricas, lo que sea, pero detrás de todo eso hay, hay 18 horas en un bus, hay 4 horas en un avión, 3 días, una semana sin dormir bien. Más de 13 horas, todo el día de trabajo, agente, agencias de prensa, televisión, radio, no, eso es una locura. Claro. Pero pues al fin y al cabo, y a ciencia cierta, pues te estás haciendo lo que te gusta y es tu música y piensas y analizas en tu cabeza. Para esto fue que nací, para esto me preparé y pues no me puedo rendir, sí, dejé toda mi vida por esto. Entonces uno se automotiva y las fans son el motor más lindo que puede tener un artista, que es lo que lo motiva a uno a seguir adelante, los buenos comentarios en redes. Y las personas buenas y bonitas, por ejemplo como Javi, que siempre están siguiendo tu carrera, apoyándote y oye, qué bien, te felicito, tal cosa, qué bueno. Claro. Entonces es bonito. Es, es, qué tan difícil fue para ti, porque bueno, después de que entraste a la agrupación tuviste que dejar, como te acabas de decir, tu vida, tu familia, qué tan difícil para tu edad. Era, por ejemplo, cuando uno se siente mal, qué pasa, ¿no? Que corre uno a los brazos de mamá. Claro. Y acá no pasaba eso, porque, porque, ¿dónde estaba tu mamá? Pues estaba lejos de donde tú estabas. ¿Qué, qué tan difícil fue manejar tú como adolescente eso? Eh, bueno, como todo adolescente, yo, yo pensaba en estudiar, ¿no? Eso, lo que nos inculcan nuestros padres, me imagino a todos nosotros, es que tienes que graduarte, estudiar, conseguir un trabajo y tener éxito en tu vida, sí, lo, cualquier, algo normal. Yo quería estudiar, siempre quise estudiar mucho medicina, me encantaba la medicina desde muy niño, pero siempre, por un lado, siempre estaba la música, que era lo que más me apasionaba hacer y que al menos sabía que lo hacía bien. Por ejemplo, nuestro manager llegó y nos dijo como que tenemos esta oportunidad, es la oportunidad de tu vida, pero tienes que abandonar todo. Yo tuve la mitad de mi familia apoyándome y la mitad de no, me decían como que sí, o sea, tú cantas bonito, muy chévere y todo, tuviste suerte de que llegaste a la final, sí, tienes fans, toda esa cosa, pero no. Sí, o sea, usted tiene que ser correcto en sus cosas, o sea, sea, sea real, usted no va a ser famoso, ¿sí? Entonces, todo eso me daba mucha más fuerza, yo soy muy, muy perseverante, soy muy terco, pero yo tenía la ventaja de que mis padres me apoyaban mucho en la carrera musical, inclusive hasta mi nombre, Ferlem, en Colombia es muy poco común, o sea, nunca he visto a alguien que tenga mi nombre, entonces, desde mi nombre, ellos siempre quisieron como que, no, si él llega a ser cantante, que tenga un nombre que lo identifique. Algo distinto, claro. Y la disciplina de mi papá fue una cosa de locos, fue desde los cuatro años hasta los quince, ando me corría todas las noches y yo no quería cantar, tres horas, cuatro horas diarias, entonces, mis papás siempre quisieron que yo fuera cantante, cuando yo les platiqué y les dije, no, es que tengo la oportunidad de mi vida, pero tengo que abandonar mi carrera. Yo he estado becado, yo tenía todos mis estudios pagos como un regalo del lugar donde yo vivía, sí, como la alcaldía del lugar donde yo residía, me dijo, ¿sabes qué? Por haber hecho tal hazaña te vamos a financiar todo tu estudio. Para mí no hubo premio mejor que ese, yo estaba súper contento, pero tuve que rechazarlo para poder, para poder esto... Estar en el grupo. Sí, estar en la agrupación y nunca me he arrepentido y nunca me arrepiento y siento que fue la mejor decisión que tomé, pero sí tuve que tener bastante la mente fría como para hacer, y confiar obviamente mucho en mi talento y en los buenos comentarios de la gente como para decir, sí, puedo hacer alguna música y sí, además ya cuando ya mi familia me empezó a ver súper bien, ya viajando, ya cantando con Maluma, que con J. Kiles, que ya convivía con muchos artistas que nunca me lo imaginé. Ahí sí ya todo el mundo, eh, no, Perlin, súper bien, felicidades, yo no sé qué, entonces... A la mitad de tu familia que no quería lo hubieras hecho ahí, como que miren, eh, ahí está. Bueno, pues llegó el momento de escuchar una de las canciones, bueno, se decidió cantar dos covers porque, bueno, ahorita el material de Ferlen está en proceso, además, bueno, ahorita seguimos platicando de toda esta visita a México. Ferlen, por favor, preséntala y para la que la lanzamos. Ah, porque aparte va a ser en vivo, déjenme decirles. Es en vivo y, bueno. La voz es en vivo. Exacto. En esta primera, para la segunda tenemos ahí una sorpresita. No, con todo cariño para todos ustedes, Tanto la Querida, de Andy Lucas. No, con todo cariño para todos ustedes, Tanto la Querida, de Andy Lucas. No, con todo cariño para todos ustedes, Tanto la Querida, de Andy Lucas. No, con todo cariño para todos ustedes, Tanto la Querida, de Andy Lucas. No, con todo cariño para todos ustedes, Tanto la Querida, que se tournamenta. Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo vería tarde esta historia que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro No, no, no Reviso en el recuerdo, en el encuentro mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma escucha todo Tú sabes bien que a la última frontera te hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos Y a veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes a par, las estrellas que nunca quise ver acabar Porque eres la cuna que me hace sin nada, porque eres la lluvia que no hace mojar Sin ti yo vería tarde esta historia que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro No, 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 no Tanto la quería, tanto que yo por ella moría, no, no Ella es la reina de mi inspiración, por la que yo sufro Solo por ella moría, solo por ella moría Tanto, tanto la quería, por ella moría, por ella yo moría Ella es la reina, reina de mi reina, por la que yo sufro Oh, no Muchas gracias Buenísimo Creo que se nota, ¿no? Cuando alguien trae mucha calidad en la voz Esos tonos con los que sube, con los que baja Cómo mantiene la tesitura O sea, realmente muchas felicidades Ahora muchos entenderán por qué llega hasta la final de la voz De la voz Y de hecho, yo sé que él no lo va a decir porque es muy humilde en ese aspecto Pero él fue catalogado por la televisora como una de las cuatro voces, de las mejores cuatro voces de todas las temporadas de la voz kids en Colombia De hecho, lo catalogan como una de las mejores voces de Colombia en este momento Y mira nada más, lo tenemos aquí en Tocando Temas Así es No, muchísimas gracias No, al contrario, muchísimas gracias a ti, de verdad Pues porque hayas, de verdad, es que siempre el hecho de escucharlo en vivo es algo distinto, ¿no? Porque a veces a lo mejor uno puede llegar a pensar que en estudio te arreglan mucho la voz O el autotune Más ahora Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y más por cómo se utiliza ahora La verdad es que no hay como que escucharte en vivo Ver realmente que tienes una, híjole, una capacidad enorme vocal, ¿no? Está muy padre, la verdad es que está muy padre Y qué te parece si nos vamos con un anuncio que tenemos Claro El día de hoy Así es de que le decimos a Jorge que nos eche ese gran anuncio que tenemos Un regalo que tenemos para todos ustedes Escúchenlo bien En Clínica Lógica Médica estamos para ayudarte Te brindamos terapia psicológica Ayuda para reducción de peso y talla Composición corporal Plan alimenticio Y de entrenamiento Esto lo logramos de la mano con la medicina estética Como lo son Masoterapia Carboxiterapia Terapia molecular Y cuántica Agenda tu sesión llamando al 552850-2285 O visítanos en Paseo de la Reforma 403-1304 Colonia Juárez Código postal 06500 Cuauhtémoc, Ciudad de México En Clínica Lógica Médica te brindamos la atención y cuidado que tu salud merece Bueno pues este Clínica Lógica Médica la verdad es que ustedes pueden ir Es un gran apoyo, es una gran ayuda La verdad es que siempre como que estamos buscando a donde podemos ir para hacer determinadas cosas dentro de nuestra salud Clínica Lógica Lógica Médica Clínica Lógica Médica creanme es una gran opción y aparte si ustedes van y dicen que lo escucharon en tocándote más, tocándote más, tocándote más, pero le Y dicen así a la señorita que los atiende no saben, no saben, algo les espera Terminan por acoso en otro lado Algo les espera, así es de que cuando vayan a Clínica Lógica Médica ustedes digan que van de Tocando Temas Y por favor, sí claro y aparte pues es muy padre porque está muy completo todo lo que están ofreciendo Sí, sin duda y todo muy profesional, todo muy muy profesional, créanme Recuerden de decir que van de parte del programa de Tocando Temas para que puedan Obtener ese pequeño regalo que está por ahí Exactamente Venga Pues regresando Gracias, gracias Clínica Lógica Médica Hermanito, pues de verdad que nos dejaste asombrados, que queremos saber más de ti, ¿verdad? Así es, bueno ya después de que estuviste en el B5 y de que por desgracia la pandemia ha hecho todo el proyecto para abajo Que tú ya tenías, en ese momento ya tenías la sed de manifestarte artísticamente ¿Cómo es que tú decides seguir trabajando o cómo decidiste tirar la toalla? ¿Qué pasó? Cuéntanos Ferlem Bueno, sí fue un balado de agua fría la noticia de que la agrupación iba a tener el deceso que nosotros nunca nos imaginamos Ni por un solo segundo que iba a tener, ¿no? Fue bastante complicado porque ya habíamos dejado toda nuestra vida por esta carrera, ¿sí? Entonces, sí, sí fue bastante complicado, pero pues de una u otra manera teníamos que seguir adelante, ¿no? Esto, yo, cuando la agrupación estaba como llegando a su fin, como que yo vi que tal vez estaba un poco dudoso el futuro Yo quise como abrir un poquito más mi mente, yo viajé hacia Medellín, que ahora es la capital musicalmente en Colombia Ok Viajé hacia Medellín, hice muy buenas amistades, trabajé mucho con Faith, que es un cantante muy reconocido Entonces, estudié producción, ellos me explicaron qué era lo que tenía que hacer, qué equipos comprar Empecé a estudiar, cómo a experimentar un poquito escribiendo canciones como todo en la vida Las primeras canciones son una basura y empiezas a evolucionar un poco Y empecé a componer mucho, a producir bastante y, o sea, digo, bastante en cantidad, ¿no? En calidad No, bueno, seguramente yo creo que todo viene como que tomado de la mano, ¿no? Sí Porque finalmente yo creo que es un aprendizaje Definitivamente yo creo que ni el artista más grande que ha pisado este planeta, su primera canción fue un éxito Ni su primera letra fue lo más grande, ¿no? Claro Pero es un proceso, sin duda alguna Entonces, qué bueno que te aventaste a hacer ese proceso ¿Por qué? No porque lo primero haya sido malo o bueno o regular o mejor o peor Sino simplemente porque eso te está dando el hecho de llegar a la carrera Llevar tu carrera hasta donde tú decidas llevarla, ¿no? Y con la calidad que sin duda alguna Créeme que yo creo que el hecho de que de la voz que tú tienes ya es un puntito arriba, ¿no? O sea, ya es una gran ventaja Ya de ahí para allá, pues ya es un escaloncito arriba, ¿no? Sí, y eso mismo yo le comentaba a Ferlen cuando platicábamos por internet Yo le decía, hermano tienes que venir a México Porque no es tampoco de ser presuncioso ni nada Pero pues sí, México es una plataforma muy importante Sí, claro Y nos lo han dicho varios artistas, mismos colombianos, argentinos Que esta es la plataforma de toda América Latina Y yo le dije, te tienen que escuchar, mi hermano Y esa plataforma ha sido de toda la vida, ¿no? Es de ahorita, ¿no? O sea, grandes artistas que agarraron o tomaron, no sé cómo decirlo, México como trampolín, ¿no? Sí, claro Y no únicamente de Latinoamérica, también de España, ¿no? O sea, artistas españoles que han llegado y tocan México No sé, no sé por qué sea, ¿no? Pero finalmente es un gran trampolín para las carreras musicales Así es Y bueno, hasta que veíamos si pasaba un año y pasaba otro año Y él me dijo, por favor, cuando haya un programa musical, házmelo saber Y yo, a ver cómo le hago, pero yo estaré en México Y luego me hablaba y me escribía, bueno, porque no sé si nos escribimos seguido Pero me decía, ¿qué pasó? ¿No han anunciado nada? Le digo, no, puro deporte y comida aquí ahorita en las televisoras Claro Hasta que se dio el rollo de la academia Y le avisé a Ferlen y ya que él nos cuente Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo celebro las convocatorias de Colombia también Ok Yo tengo muchos amigos, bueno, pues ya teniendo tanto rollo con Caracol Constantemente, pues el canal te llama Como para que vayas nuevamente, le des ánimo a las nuevas generaciones de la voz Todos, no, tú eres Ferlen, platícanos tu experiencia, cómo es Y llevan como a los que llegaron a la final, como para que les cuente y motiven a los niños Y todo eso tipo de cosas Entonces, también ellos me habían comentado un poco como que Ferlen, pilas ¿Sí? Es que hace dos años hubo un reality que se llama La Descarga Que es muy similar, es del mismo formato de la academia acá Ok Y es la primera vez que lanzan un reality así, el año pasado les fue muy bien Todos mis compañeros de la voz kids fueron, menos yo Ok A mí también me dijeron como que Ferlen, listo, prepárate Yo no sé qué, vas a ingresar al nuevo programa de Caracol TV, Televisión Colombia Yo, súper bien Ensayé y al último me dijeron, no Ferlen, se acabaron los cupos, tú no entras Yo le di, listo, normal Ahora, justamente, inclusive, las convocatorias de la academia terminan el 25 de mayo Y, perdón, de, sí, de mayo, ¿cierto? Sí Llegar hasta acá, porque teníamos, teníamos los medios Pero siempre pasaba algo y se nos frenaba la situación Inclusive compré los vuelos en una aerolínea que se llama Viva Ok Y iba a viajar y hubo un problema con el pago, que la aerolínea, que no aceptó el pago Que yo no sé qué, que me rechazaron la reserva Y los días se descontaban, que tienes que esperar tres días a que te reembolsen Y qué problema, qué lío Yo le comentaba a Javier por WhatsApp, le decía No, Javi, estoy súper decepcionado, triste, tengo rabia, no sé qué hacer, no sé qué vamos a hacer Y gracias a Dios en Colombia me trataron muy bien, me solucionaron muy rápido el problema Compré otra vez los boletos en Aeroméxico, me cambié de aerolínea y ya llegué hasta acá y súper bien Y muy nervioso y ansioso de que ya lleguen las convocatorias de la academia para ver cómo nos va De hecho es mañana Mañana tú vas a, tú mañana vas al casting de la academia Sí, quiero ir Está buenísimo, está buenísimo, la verdad es que yo espero que te vaya súper bien Porque la verdad es que tienes una gran voz, ¿no? Y a lo mejor, y aparte, bueno, una de las, yo creo que también aquí, aparte de tu voz Frente a los del casting de mañana en la academia, tienes otro punto a tu favor Que es las tablas, que ya estuviste en escenarios grandes, que ya estuviste con artistas De un nombre más reconocido, ¿no? Entonces, creo que eso también es una parte que te va a ayudar bastante Sí, hay que tratar de utilizar cada granito de experiencia Claro En todo lo que se venga, ¿no? Sin embargo, pues, México no deja de ser médico El talento de acá es una locura Esos artistas que tienen ustedes, que envidia Es, no, una cultura O sea, ahí tienes uno al ladito, mira Una cultura hermosa Pero no, sí, vamos a ver cómo nos va No, pero la verdad es que también creo que México se ha caracterizado Porque siempre le da una bienvenida a los extranjeros, ¿no? O sea, inclusive a veces te puedo decir Que se le da a veces más apoyo al talento extranjero que al nacional Aquí en México, ¿eh? Sí, eso me dice que son muy cálidos Sí, suele pasar que a veces se le da más Como más arrojo, como más oportunidades Como que los apapachan más al talento extranjero que al mexicano Y eso ha sido también de toda la vida, ¿eh? O sea, desde Raúl Velasco, ¿no? Que Dios traiga Entonces, sin duda alguna yo creo que te van a apapachar muy bien Y pues mientras Llegó la otra sorpresa Mira, hace unos programas tuvimos aquí a Richard Rubí Que es también un gran cantante Tiene un gran proyecto Como lo dije y lo seguiré diciendo Para mí es uno de los mejores guitarristas que yo conozco Y cuando estábamos hablando del programa A Ferlin se nos ocurrió Bueno, ¿por qué no hacerlo en acústico con Richard? Con Richard Y aparte, bueno, después de la canción Damos una información con respecto Porque también está Richard aquí, ¿no? Venga Pues vamos con esta canción Preséntala, Ferlin Con todo cariño para todos ustedes Junto con mi parcero Richard Ruir Por primera vez en México Mientes del Grupo Camila Venga, nos vamos con esto Recuerden que estamos aquí en Tocándote más Tocándote más Tocándote más Tocándote más Tocándote más Tocándote más Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste ascenderme y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Con los ojos cerrados te sequí Si yo busqué dolor lo conseguí No eras la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy El hilo que buscaste para mí El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé ¿Qué creí, qué pedí, qué pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes? ¿Qué pedí, qué pedí, qué pedí, qué pedí, qué pedí Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y llegas Y llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti No Que hoy estoy mejor sin ti No Muchísimas gracias Buenísimo, buenísimo Dos grandes talentos en esta cabina Bueno, cuatro con nosotros dos Cinco con el productor Cinco con el productor Claro, por supuesto Que siempre nos salvan El productor Un abrazo a nuestro querido productor Jorge El George Como yo le digo Este Oye, pues muy bien Buenísimo Fíjate que Muchas gracias Uno de los alcances que tenemos aquí En el programa Lo voy a presumir ahorita Que me estoy dando cuenta Pues fíjate que te están escuchando Hasta California Estados Unidos, California Tenemos gente que nos está viendo Desde California En Estados Unidos A quien le mando un fuerte abrazo Loredi, muchísimas gracias Por estar viendo el programa Pues mira, nada más Se vuelve cada vez más internacional Hasta Estados Unidos Están escuchando Y seguramente lo están disfrutando también Hermanito Richard Qué gusto tener también aquí en cabina Gracias Platícanos de lo que nos comentó El buen Javi Sí, sí, pues Digo, yo también estoy muy contento De estar como siempre con ustedes Gusto de conocer a Ferlén Porque es un cantante Impresionante Yo Sí, claro Sigo en ese proceso también De seguir mejorando la voz Y de observarlo Y de platicar con él Pues uno aprende muchas cosas Justo este sábado Veinticinco de mayo Voy a dar un show En Barra May Que está muy cerca De Metro Eugenia La colonia Narvarte Ok, aquí muy cerquitito Sí, muy cerca De aquí donde estamos Ajá El show empieza desde las 6 de la tarde Es un show para todas las edades Es un restaurante Bar familiar Así que pues bueno Quien quiera echar su chelita Lo puede hacer No hay venta de alcohol A menores de edad Pero pueden acceder al lugar Claro Todavía hay preventas Desde 100 pesos De aquí al día de mañana El día sábado Ya el boleto costará 150 pesos Está súper bien Y vamos a hacer una colaboración Aquí con mi Con mi estimadísimo Ferlem Que aceptó echarse un palomazo Ese día con todos nosotros Y pues para mí Va a ser un gusto Tener su voz Y estoy muy seguro Que la gente Que hasta ahorita Ya son 70 Preventas vendidas Pues estarán también Muy encantados De escuchar su voz Y pues los invito A que no se pierdan Este gran show Donde estaré Como siempre Con toda mi banda en vivo Estaré tocando una canción Con mi estimado Ferlem Y pues por allá nos vemos Y por supuesto Todos aquí están invitados Muchísimas gracias ¿Dónde? Repítenos ¿Dónde? Porfa Sí, Bar Ramay La dirección la encuentran En Google Maps Como Eugenia 1658 Narvarte Poniente Ok Si colocan esa información en Maps Les va a dar El lugar exacto Donde va a ser el evento Venga hermano Pues muchísima suerte Sin duda alguna Va a ser un gran evento Gracias Porque la verdad es que También tú creas En escenario Cosas fantásticas Así es Y bueno Va a ser un choque de titanes Bueno no choque de titanes Más bien una compañía De titanes en el escenario Gracias Buenísimo La unión hace la fuerza La unión hace la fuerza Sin duda Y la verdad Estamos este Muy contentos Porque bueno Pues este Como lo habíamos dicho Hemos tenido grandes músicos Leyendas del rock En México Sin duda Hemos tenido youtubers Hemos tenido Actores Actores de doblaje Productores de teatro Productores de teatro También Y este Acá también Gente como Como con Con Ferlem Que han venido Gente de nuestras Nuestra hermana Hermano país De Colombia Exacto Y bueno Siempre es un placer La verdad También Pues tener este tipo De entrevistas Con gente Que viene De la extranjia Como solemos decir Aquí a veces Porque es bien interesante También Ver luego ellos Como ven La industria musical O dependiendo Si son actores O así Como ellos El paso Que están dando Porque finalmente Es un paso bien A lo mejor Lo podrás ver Como muy fácil Pero dar un paso Tan radical De cambiar de país No es cualquier cosa No cualquiera Se atreve a hacer Un cambio de ese tipo Y lo cual Pues también te felicito Sin duda alguna Vas a cosechar Muchos éxitos Por acá Amén Amén Muchísimas Muchísimas gracias Sí yo sé Yo sé que es un poco Complicado Pero Pero Dios Es muy Es muy cariñoso Dios sabe Cómo hacer todas las cosas Y gracias a Dios Puso en mi camino A Javi Un gran amigo Ahora que acabo De conocer A mi amigo Richard Le agradezco Por la oportunidad Qué genial Volver a Colombia Y poder decir Hice Parceros Claro Mexicanos Mexicanos Y no Qué genial Me siento muy contento Y han hecho de mi estadía Algo espectacular en México Pues buenísimo hermanito Pues mira Como siempre El tiempo se nos va Rapidísimo Pero todavía tenemos Un poquito de tiempo Para poder platicar Pues de las redes sociales ¿No? O sea para que la gente Los Dónde los puede encontrar Dónde los puede localizar Bueno A mí me pueden encontrar En redes sociales En todas Las redes sociales Como Ferlem Con M Ferlem Méndez Ya A Richard Rubí Richard Rubí En Spotify En todas las plataformas Digitales Youtube Tengo unos videos Oficiales TikTok Estoy muy activo En TikTok En Instagram Richard Rubí Con acento En la I Y es con I latina Luego me iban a preguntar Que si es con Y Pero no Richard Rubí Con I latina Y luego las promociones Que te avientas hermano Bueno Muy bien Estamos hablando Me gusta agregar Un poquito Un poquito de humor Allá a las redes ¿No? Si como no Está muy bien Si pues ahí Los invito a checar El anuncio ¿A qué sabía el agua De la persona esta Que te aventó Chorro No Estuvo divertido Porque Déjalo así Para que la gente Vaya y lo vea ¿De qué estamos hablando? Es que ese día Se levantó diciendo Como que se me antojan Los mariscos Y es que con este calor Apenas si cayó preciso El cubetazo de agua ¿Dónde lo pueden ver Ese video? En Instagram En TikTok Ahí pueden ver el anuncio Que es precisamente La invitación a mi show Del 25 de mayo Y pues nada Estoy seguro De que De que si Por lo menos Pues no No los convenzo De ir al show Por lo menos Una risita Una risita Si se van a llevar Sin duda Sin duda Va a estar buenísimo Y la verdad Este Bueno pues También Ah Yo pido Y imploro Que mañana Que el lunes Tengamos una gran noticia Diciéndonos Ferlem Ya estás en la cadena Exacto Ahora sí Que todos los que nos están viendo Y todos los que reproduzcan Este Este video Hasta antes del domingo Por favor Todas las súper buenas vibras Para Ferlem Que sin duda alguna Si llega Lo va a hacer De una manera espectacular Brutal Amén Muchísimas gracias Por el apoyo Por las buenas palabras Y entre Entre más me apoyan Más nerviosos Me ponen Ya si Ya si en el futuro Llegas a necesitar Una backing band Como Maluma Acá ya tienes guitarrista Representante ya tienes Así es que pues mira Y músicos Ahí está Y músicos Ahí está Se me hizo un poco más sencillo Todo Sí claro Y si alguna vez En tu concierto Decides que alguien Te presente Como un locutor Pues mira estoy muy A tus órdenes También ¿Verdad? No Muchísimas gracias Muy amables Ah y que tal Acá en producción En producción Podemos llevarnos Al buen George Que siempre La verdad Créeme que nos ha sacado De unas cosas Tremendas Siempre Súper rifa Y pues bueno Algo más No y la verdad Es que Pues lo único Que estamos pidiendo A toda la gente Muy independientemente Del concurso De la academia Que si estén al pendiente Que si estén al pendiente De cosas de Ferland Porque bueno Tomémoslo como que es La primer visita Y que estamos haciendo Todo lo posible Para que entre más Mexicanos lo puedan Escuchar Porque la verdad Es de esas voces Que dices Si vale la pena Que lo escuchen Si sin duda Y es muy padre Justamente La idea De que siempre Que venga A presentarle Talento mexicano Como Richard Como Luis Monroy Como los Poly Crew Todos ellos Es importante Para que cuando él Decida regresar O estar Aquí en México No se sienta solo Porque viajar a un país Siempre lejano Es difícil Es difícil Y pues bueno Me gustaría mandarles Así rapidísimo Algunos saludos A las personas Que nos están viendo Edgar Solares Hermanito Muchísimas gracias Espero te guste el programa Lo compartas ¿Verdad? Así para que Pues nos vean Más personas A Cristian Dayan También un fuerte abrazo Mi amiga de teatro De toda la vida Saludos Muchísimas gracias Loredi Que pues bueno Desde California Estados Unidos Nos está viendo Ofelia Huesca Muchísimas gracias Por estar viendo el programa De verdad Te lo agradecemos Ojalá y lo puedas compartir Y a todos los que nos estén viendo Por favor Si pueden compartir este video Se los agradeceríamos mucho Ya que con esto También difundimos Este tipo de talentos Como el que tenemos El día de hoy Lo cual Pues bueno Siempre es Siempre es un gran Un gran apoyo Y una gran ayuda Algo con lo que Se quieran despedir Son el El país que tienen Los talentos más Increíbles del mundo Yo soy muy fan De México Excesivamente Luis Miguel El grupo Camila Rey Que locura Yo estoy viviendo Estoy viviendo el sueño Que hace muchos años Junto con Javi Quería hacer realidad Que genial Muchísimas gracias Por tanto cariño Por tan buen Como se le llama Porque nosotros en Colombia Tenemos muchos significados Pero por ese recibimiento Tan cálido Tan bonito Muchísimas gracias Yo súper agradecido Y mil gracias De escuchar De observar Y me llevo cosas valiosas De escuchar su voz Y pues nada Pues también Uno valora mucho La industria mexicana Porque definitivamente Sí Es una de las industrias Musicales más importantes Y aquí han surgido Muchos talentos Y hay que apreciar Nosotros como mexicanos También toda la serie De oportunidades Que podemos desarrollar En nuestro propio país Entonces Pues sí Esa es otra de las lecciones Que me llevo de compartir Con Ferlem Venga Gracias Hermanitos Pues ya Despedirnos Muchas gracias por vernos Muchísimas gracias Mi nombre sigue siendo Antonio Cortés Y el mío Javier Oseguera Nos vemos en ocho días Y estamos aquí En Tocándote más Tocándote más Tocándote más Espéranos la próxima semana Escúchanos por Promo Estéreo Donde la estrella eres tú